Hoy te traigo las últimas noticias sobre Japón que necesitas saber si estás planeando un viaje en breve desde la vuelta de las tarjetas de transporte Aichi, Suika y Fasmo hasta las nuevas actualizaciones en inmigración y la apertura del Museo Nintendo El vídeo de hoy está cargado de muchas, muchas novedades jugosas que necesitas saber para tu aventura por el país de su naciente Así que queda hasta el final y conoce las últimas noticias sobre Japón Ah, y no olvides suscribirte al canal y darle a like al vídeo para no perderte nada Y ahora sí, comencemos Haz una excursión conmigo en NagoyaSnowboarding.com Si quieres descubrir Japón de una manera auténtica y alejada de las rutas turísticas, vente conmigo Te llevaré por la región central de Japón y juntos exploraremos lugares increíbles como la región de Takayama, la ruta histórica de Nakasendo, la mágica villa de Shirakabago y otros rincones escondidos donde apenas hay turistas Echa un vistazo a la web NagoyaSnowboarding.com y reserva ya tu aventura conmigo Volvamos al vídeo Este año las hojas de otoño en Japón se retrasan Últimamente muchos de vosotros me habéis preguntado ¿Cuál es el mejor momento para disfrutar las hojas del otoño? Pues bien, según el pronóstico de la Agencia Meteorológica de Japón, este año la llegada de los colores otoñales se retrasará en muchas regiones del país Y es que este año hemos tenido uno de los veranos más calurosos jamás registrados hasta ahora Buah, ni te cuento el calor que hemos pasado este verano En ciudades como Sapporo y Nagano el otoño llegará hasta 11 días más tarde de lo normal Las fechas previstas son para el 8 y el 23 de noviembre respectivamente Mientras que en Tokio y Osaka las hojas amarillas llegarán sobre el 26 de noviembre Y las rojas para el 1 de diciembre Realmente es súper tarde Te dejo el enlace aquí abajo en descripción para que veas en detalle las regiones y sus fechas para las hojas otoñales Por cierto, no se sabe este dato pero las hojas de otoño en Japón son de dos tipos Las rojas que vienen de los arces Y las amarillas que vienen de los árboles ginkos Y este increíble espectáculo de la naturaleza se puede disfrutar en más de 700 lugares por todo Japón Así que si estás pensando en venir a disfrutar de los paisajes otoñales en Japón Ten en cuenta que este año podría retrasarse un poco más de lo normal Especialmente en el norte y el este de Japón Ajusta tus planes y prepárate para disfrutar de un otoño que, aunque llegue un poco tarde Estoy segura que será totalmente espectacular ¡Vuelve las tarjetas AISI! Soy Caipasmo Estas sí que son súper buenísimas noticias ¡Ya era hora! Después de meses de espera, las tarjetas AISI, Suica y Pasmo ya están de vuelta en Tokio Tras la suspensión en agosto de 2023 por la escasez de chips Así que si estás preocupado por conseguir tu tarjeta Suica para moverte por Japón sin complicaciones en tu viaje Ya sabes, podré respirar tranquilamente Eso sí, solo las tarjetas personalizadas están disponibles Las versiones anónimas, esas que se podían conseguir en los cajelos automáticos, ya no están a la venta Y la razón es para evitar más problemas con el suministro de las tarjetas Pero no te preocupes, porque en su lugar tienes la tarjeta personalizada con tu nombre Solo necesitas registrar tu nombre y número de teléfono de contacto y listo Así que si la pierdes, pueden contactarte y darte la tarjeta de vuelta Está guay, ¿no? Para conseguir las tarjetas Suica y Pasmo, dirígete a las principales estaciones de Tokio Te dejo aquí abajo en descripción el listado de los sitios para que puedas hacerte con una de estas tarjetas ¿Y qué pasa si eres turista y solo vienes por un tiempo corto? Pues también hay buenas noticias Las tarjetas Welcome Suica para visitantes extranjeros están disponibles en varias estaciones grandes Como Tokio, Shinjuku y en los aeropuertos de Narita y Haneda Eso sí, la venta sigue limitada a una tarjeta por persona Así que si vienes con amigos, cada uno tendrá que conseguir la suya Nuevas reglas para el Duty Free en Japón Se avecinan cambios en el sistema de exención de impuestos Duty Free para los visitantes extranjeros a partir de 2025 Hasta ahora, cuando visitabas Japón, podías disfrutar de compras libres de impuestos simplemente mostrando tu pasaporte al pagar Así de fácil Pero debido a problemas con reventas dentro del país, el sistema Duty Free de Japón va a sufrir ciertas actualizaciones Ahora, en lugar de obtener la exención al momento, el impuesto al consumo se reembolsará cuando las compras se confirmen al salir de Japón ¿Y qué artículos se aplica en esta exención de impuestos? La exención en Japón abarca prácticamente de todo Desde artículos generales como electrodomésticos, accesorios y zapatos Hasta productos de consumo como alcohol, cosméticos, alimentos, cigarrillos y medicamentos Hay algunas reglas y condiciones que debes cumplir para poder beneficiarte de la exención Así que aquí te doy los puntos más importantes Tasas de impuestos reducidas Algunos productos están sujetos a una tasa de impuestos reducida Si quieres más detalles, puedes consultar la web oficial del Ministerio de Finanzas en Japón Te dejo aquí abajo en descripción el enlace Procedimiento de devolución Cuando compres, en la tienda pagas el importe total con los impuestos Y al salir del país, te devuelven los impuestos Ojo, asegúrate de tener tu pasaporte físico, nada de copias Y si viajas en un crucero, necesitarás tu permiso turístico de crucero Antes los artículos como alcohol, cosméticos y medicamentos tenían que ser envueltos de una manera especial Lo cual tomaba tiempo y, seamos sinceros, era un rollo Pero ahora ya no tendrás que lidiar con eso Sin el empaque especial, las tiendas funcionarán más rápido y sin formar largas colas Haciendo que la compra sea mucho más fluida Límite de compra Las compras deben sumar al menos 5.000 yenes para que se aplique el duty free Dependiendo del tipo de producto, los términos y condiciones pueden variar Hasta ahora había un límite de 500.000 yenes en compras libres de impuestos en estos artículos Pero esto ya pasará a la historia Podrás comprar lo que quieras sin importar el valor Lo cual es perfecto para quienes quieren llevarse algunos regalitos o productos de alta gama Eso sí, hay un pequeño detalle a tener en cuenta Si compras productos consumibles y aunque el empaque ya no es obligatorio Deberás ser cuidadoso y mantener los artículos sellados hasta salir de Japón Si los abres antes, podrías perder el beneficio libre de impuestos Así que ten cuidado y mejor no te arriesgues Aplicación a turistas temporales Este programa de exención solo se aplica a visitantes extranjeros que estén en Japón Temporalmente por menos de 6 meses Si eres ciudadano japonés pero no resides en el país, también podrías ser elegible Además, bonus extra si decides enviar tus compras a casa, al extranjero, desde Japón Puedes hacerlo siguiendo algunas regulaciones específicas Te dejo aquí abajo en descripción los enlaces para echar un vistazo a las regulaciones Nuevo sistema de inmigración en Japón Yesta El gobierno japonés está preparando un nuevo sistema llamado Yesta Inspirado en el Estado de Estados Unidos Que afectará a los turistas de los países que actualmente no necesitan visa para estancias cortas Este nuevo sistema estará totalmente operativo en el 2030 Y su objetivo principal es prevenir estancias ilegales y evitar que el sistema de exención de visa sea mal utilizado Hasta ahora visitar a Japón era bastante sencillo si eras ciudadano de uno de los 71 países que no requieren visa Simplemente entrabas y listo, sin mayores trámites Pero con el aumento de casos de personas que se quedan más allá del tiempo permitido Japón ha decidido tomar medidas ¿Y cómo funcionará Yesta? Básicamente, antes de viajar a Japón tendrías que rellenar una solicitud online con tu nombre Donde te vas a quedar y el propósito de tu visita Esta información se revisará antes de tu viaje Y si hay alguna alerta de seguridad como antecedentes penales Podrías no recibir autorización para abordar tu vuelo Además, las aerolíneas empezarán a enviar información de los pasajeros a la Oficina de Inmigración de Japón Antes de que el vuelo despegue Esto se probará de manera experimental a partir del próximo año 2025 Entre estos países están España, México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido Y muchos más Así que, aunque todavía falte mucho para que el sistema esté completamente en marcha Es importante que lo tengas en cuenta si planeas visitar Japón en los próximos años Habrá más detalles a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento Pero ya sabes, es mejor estar preparado Te dejo aquí abajo en descripción enlaces para que puedas ver un poco más de detalles sobre esta noticia Continúan los problemas con el espacio reservado al equipaje grande en el Shinkansen Todavía siguen dando de qué hablar los problemas con el uso del espacio reservado Para equipaje de gran tamaño en los trenes bala Shinkansen Este espacio es para maletas grandes y aunque es gratuito, debes reservarlo junto con tu asiento Pero últimamente parece ser que más y más personas, especialmente turistas extranjeros Están usando este espacio sin saberlo el sábado antes ¿El resultado? Frustración Y bastante Recientemente, un post en las redes sociales se hizo viral al destacar este problema La persona que posteó contó cómo había reservado el espacio para su maleta Pero al subir al tren se encontró con una sorpresa no tan agradable El espacio ya estaba lleno con equipaje de otras personas Imagina la frustración de no poder colocar tu maleta después de haber hecho todo como es debido Además, el personal del tren ni siquiera revisó la zona Por lo que tuvo que viajar esta persona con la maleta y encima con un enfado incluido Y eso que a bordo del Shinkansen hay una megafonía en inglés recordando a los pasajeros reservar el espacio para las maletas grandes Mencionando que si llevas un equipaje de gran tamaño sin reservar podría recibir una multa de 1000 yenes Pero parece que el mensaje no llega a todos o a quienes le llegan ni siquiera les importa pagar la multa de 1000 yenes Así que por favor evita amar los ratos a otras personas y asegúrate de reservar el espacio de tu equipaje con antelación Es muy fácil hacerlo desde la web oficial de Shinkansen Aquí te dejo un enlace para más detalles sobre cómo reservar el espacio para el equipaje Y sobre las reservas de los asientos del Shinkansen Y ahora sí que sí, la noticia nos visión El Museo Nintendo abrió recientemente el 2 de octubre de 2004 sus puertas La antigua fábrica de Nintendo se ha transformado en un espacio dedicado a la increíble historia de esta legendaria compañía de videojuegos japonesa Si ya has estado en la tienda Nintendo en Tokio o te has divertido en el Super Nintendo World de USGA en Osaka Este nuevo museo es sin duda tu Shinkansen de parada obligatoria El museo está ubicado en la antigua fábrica de Nintendo en Ujiogura, Kyoto Y está diseñado para ofrecer una visión completa de la historia de Nintendo La empresa que nos ha dado a muchos tantas y tantas horas de diversión Incluyendo a una vez servidora Es que una servidora tiene muchísimos recuerdos de Nintendo Soy una super fan En el museo podrás encontrar exhibiciones interactivas Que te sumergirán en el universo de Mario, Zelda y otros tantos personajes icónicos Las entradas al museo cuestan unos 3.300 yenes para adultos Y unos 2.200 yenes para jóvenes de entre 12 y 17 años Y 1.100 yenes para niños de entre 6 y 11 años Los menores de 6 años entran gratis La compra de entradas funciona mediante un sistema de sorteo anticipado Así que si quieres visitarlo Debes participar en el sorteo hasta 3 meses con antelación Los resultados se anunciarán el primer día de cada mes Tienes más info sobre el museo en la oficial Te dejo aquí el enlace en descripción Yo estoy super contenta porque hice la solicitud para entrar en el museo Y está aceptada Así que me voy el 6 de diciembre de este año ¡Uhú! Tengo muchas ganas de verlo Nuevo servicio Hands Free Bus en Kyoto Kyoto sigue tomando medidas ingeniosas para mejorar la experiencia de los visitantes Y reducir así el impacto del turismo de masas Esta vez se han puesto manos a la obra con algo genial El nuevo Hands Free Bus ¿Y de qué va este nuevo servicio? Pues bien, este es un autobús dedicado especialmente a los viajeros que llevan maletas grandes Conectando la extensión de Kyoto con los principales hoteles de la ciudad Este autobús funcionará entre el 1 de octubre y el 27 de diciembre de este año El precio es bastante asequible Son 500 yenes para adultos y 250 yenes para niños por trayecto Y tendrá 8 viajes diarios Además, este billete incluye descuentos para varios lugares turísticos de Kyoto Como el castillo Niyohojo, el museo de Kyoto y el museo de ferrocarril de Kyoto Así que, si ya tenías estos sitios en tu lista Este bus es una gran oportunidad para tener los descuentos Aquí te dejo en descripción el enlace para que puedas consultar más detalles y hacer tu reserva Y eso es todo por hoy Espero que te hayan resultado interesantes estas noticias frescas sobre Japón Cuéntame en los comentarios cuál de estas novedades te ha sorprendido más Y si hay algo más de lo que te gustaría que hablara en los próximos vídeos de updates como este Házmelo saber en comentarios Por cierto, ¿sabes que con Japan Specialist puedes comprar online tu YARPAS de manera segura y rápida? Aquí abajo en descripción te dejo el enlace para que puedas pedir tu Japan Rail Pass online con Japan Specialist Japan Specialist tiene dos circuitos preparados para ti para la próxima primavera de 2025 El de Semana Santa y el de primavera para ver los sakuras El de Semana Santa tiene últimas plazas así que ya te pisas si quieres reservar Tienes el enlace a mi cupón de descuento aquí en descripción para que puedas bajártelo Y lo puedas utilizar cuando vayas a reservar tu viaje con Japan Specialist Mira acá abajo en descripción el enlace para que puedes cojarte tu cupón de descuento Y si todavía estás esperando tu viaje por Japón en mis vídeos tienes un montón de tips y consejos para fijar tu viaje de ensueño Además de un montón de destinos que te sorprenderán y seguro querrás incluir en tu itinerario Y si has disfrutado de este vídeo muestra tu apoyo con un like y suscríbete Porque así me ayudas a compartir más secretos y consejos de viaje Haciendo que tu próxima aventura por Japón sea aún más inolvidable Y como siempre muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo Y nos vemos en otro vídeo más de Main Kelly Con más consejos para viajar por Japón Más lugares increíbles Y por supuesto como siempre un poquito más de Japón ¡Yane! Y nos vemos en lejante aufgejem! ¡A veréis! ¡A veréis! ¡Xuscríbete! ¡AS check nasaciones! ¡Gracias! Yane! ¡A veréis! ¡Vkaaq!